Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandaman y Demetozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Demetozdemir se divorció de Oguzhan Koki se quitó un gran peso de encima. Creo que es demasiado tarde para divorciarse. Porque era obvio que ese hombre estaba de tu lado para alcanzar la fama. Cuando salió la noticia del matrimonio, esta situación nos afectó mucho a los fans. En los videos que siempre hago siempre he dicho que Oguzhan no es la persona indicada para ti, que tienes media naranja. También dije que este matrimonio no duraría más de 6 meses. Si ese fuera el caso, diría que tu corazón no ha olvidado los sentimientos pasados. Gracias como fan por admitir que Oguzhan no está a tu nivel. Eras demasiado mujer para Oguzhan. También sabemos que Oguzhan es machista, tiene fuertes celos. También sabemos que este hombre, Demetozdemir, siempre pelea y discute por sus celos cada vez que aparece frente a la cámara. No podrías vivir con un personaje que constantemente daña tu existencia, Demet. Gracias a Dios que te deshiciste de este hombre, Demet. Oguzhan Koss y Demetozdemir se casaron el 28 de agosto de 2022 y anunciaron que habían decidido divorciarse al hacer una declaración conjunta en el octavo mes de matrimonio. Oguzhan Koss fue invitado del programa de su amigo cercano Esen Yen Enler llamado. Esen Yen Enler dijo, maestro, eres viuda, ¿así se llama? Pensé por un momento. Oguzhan Koss respondió, sí, una viuda favorita. Después de Esen Yen Enler, ¿cómo te sientes, experimentaste algo? Algo ha pasado. Ahora estás siguiendo tu propia carrera. ¿Hay alguna molestia que sientas por dentro? Te tiro un fallo o algo en sí. Te vi muy bien. Nos conocimos en el verano, tu energía es muy buena, pero, ¿hay algo que este tema haya creado para ti? Preguntó. El cantante dijo, solo hay una cosa. Estás haciendo un plan para tu vida y cuando ese plan no funciona, es así por un tiempo. Hice un plan y no funcionó, se siente como si hubiéramos fallado. Es mutuo, dijo. Esen Yen Enler, ¿esto te hizo tomar nuevas decisiones? A la pregunta, el famoso cantante dijo, por supuesto. Como el tema en sí es un tema importante y serio, hay muchas lecciones que aprender de él. Debo haberlo tomado. También hay cosas que comprar y aprenderé más tarde. Puede haber más de las que me daré cuenta más adelante. Pero hay estos en la vida, por lo que es interesante. Kos dijo, hay algunas cosas. Realmente dices, esto no me pasará a mí, mis planes son claros. Todos pensamos que no vamos a morir, que moriremos. No te sorprendes cuando sucede a ti te ha llegado algo. Todo está bien, la vida continúa, continuó. Por otro lado, se hizo un nuevo reclamo sobre Demet Özdemir, quien lleva un tiempo en Grecia. Se afirmó que el famoso actor perdió el corazón con el DJ griego Sergio. Demet Özdemir, quien no dejaba solo a DJ Sergio en los lugares donde actuaba en Grecia, compartió una foto por primera vez con sus amigos y DJ Sergio. El intercambio de la famosa actriz dio lugar a las afirmaciones de Demet Özdemir declaró su amor. Digo lo mismo esta señora has hecho bien en dejar a esa garrapata pues lo único que haría de ti es aprovecharse de tu fama para hacerse famoso él. Como me alegro de tú hubieras dado cuenta y te bajaras del potro tu ex y subieras al caballo es el gran coloso Can Yaman Rey Turco. Tú te mereces todo lo mejor y eso es Can Yaman sois almas gemelas. Dejar de hacer caso a las tonterías se dice en las redes sociales y preocuparos más de vosotros vuestro bien os lo merecéis ya son muchos años de esconderos para poder amaros. Demet hoy estás triste y es normal pero hay que dar tiempo necesitas un hombre que te dé cariño respeto hay un refrán que dice vale más estar sola que mal acompañada lo mejor es divorciarse la vida sigue Demet tú puedes superarlo tú eres fuerte y valiente lo vas a superar y brillar eres una gran atriz te mereces otra cosa te quiero. Ahora vive tu maravillosa vida como te plazca y no escuches para nada los comentarios envidiosos y machistas tus fan estamos contigo yo particularmente te felicito por haber sido tan valiente al romper esas ataduras que te opriman en esa cultura tan machista te deseo todo lo mejor te lo mereces una fan. Qué bueno que Demet se deshizo de esa oportunidad Demet era demasiado bueno para él mucha fuerza belísima Demet porque un divorcio es muy agotador y se hablará mucho pero diciendo. Que Demet abusaba del alcohol a lo mejor la gente fue a sacar alguna escena de la serie. Cuando la gente no sabe lo que dice cállate no inventes estas calumbias y es muy feo cuando un matrimonio no funciona el problema siempre es la mujer los hombres son unos santos y Demet no se merece que le hagan bulla y la aguanta con este manipulador y sus compinches mucha fuerza Demet y mucho coraje para salir con la frente en alto y ser feliz. No entiendo por qué todo el mundo está impactado por el divorcio de Demet, gente, ella es un ser humano como cualquier otro, si el matrimonio no funciona, realmente hay que separarse. Ella se merece lo mejor, y digo, lo mejor para ella no es que ni llaman, él eligió una carrera internacional, en lugar de ella, Demet pudo haberse enamorado de él, pero ella lo superó, tanto que siguió trabajando. Producir, es maravilloso como Farah, porque los hombres pueden dejar a sus esposas, pero una mujer no puede dejar a su esposo. Amo a la artista Demet, su vida privada solo depende de ella, apoyemos a nuestra artista, alabemos ahí, ella merece nuestro respeto. Buenos días para el canal Bueno canal cosas de ex cónyuges muy privadas solo le interesa a ellos dos no a nosotros los fans K por mi parte miro trabajo actoral como lo demuestra. La actriz Demet en la serie Yo soy Farah eso solo me interesa cada una persona tiene su vida privada y la actriz Demet está pasando por momentos difíciles K es un divorcio y esas cosas son muy dolorosas creo que ellos dos no tienen que ser enemigos solo. Porque ya no querán seguir compartiendo su vida amorosa si solo deseo la actriz Demet se recupere y volverá a amar a alguien comparta y entienda su carrera actoral el Kama confía desde. Es un despechado para hablar así de Demet tuvo suficiente tiempo para conocer a Demet antes de casarse y si era alcohlica no se tendría que casar el alcohlico no se hace de un día para el otro se necesita un gran tiempo el quiere dejarla mal o tal vez fue el del problema. Que cuente la verdad si ellos arreglaron la separación en común acuerdo que le pasa ahora que la está difamando. Queridos amigos que muestran amor por Kandiyaman y Demet of Demir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Adiós.